Así era la cara de María José hace dos años y así es ahora, tras haberse sometido a una operación para feminizar su rostro. Es lo que pretendía, ¿no? Quitar y borrar todos los rasgos que tenía masculinos en mi cara, que eran muy evidentes de que eran masculinos y pesaban muchísimo en mí. Desde el año 2000, la Sanidad Pública Andaluza cubre las operaciones de cambio de sexo, ofreciendo asistencia psicológica, hormonal y quirúrgica a las personas que desean una reasignación de género. Pero ante el espejo, un rostro con rasgos masculinos impide a muchas mujeres vivir con plenitud su nueva identidad sexual. Cuando tú te miras en el espejo y ves un hombre, por mucho que te pongas una peluca, por mucho que te maquillas, es un hombre. Hay caras que simplemente, como por ejemplo el caso de María José, en el que tan solo tratando frente y nariz puede ser suficiente, hay caras que necesitan cirugías más complejas, frente y nariz, mentoplastia, tratamiento en la mandíbula, eliminación de la nuez. Esta clínica de Marbella es el único lugar en España y de los pocos en todo el mundo donde se practica esta técnica quirúrgica, a cargo del equipo médico de Fasial Team, integrado por especialistas en cirugía maxilofacial y estética. Desde 2007 han feminizado el rostro de más de 200 pacientes. Siempre hacemos mucho hincapié en que el paciente no venga buscando resultados de tipo estético, sino que insistimos en que la feminización lo que persigue es modificar los rasgos que a ella no le gustan o le molestan o hacen que la sociedad la rechace. Te sientes más guapa, te sientes más femenina y por lo cual coges una seguridad que antes no tenía. Ahora el reflejo le devuelve a María José la imagen de la mujer que siempre ha querido ser.